En esta oportunidad te presentamos, 9 de los mejores hoteles todo incluido, en Bávaro, Punta Cana y Cap Cana, República Dominicana. Y por favor, no olvides suscribirte a este canal, y activar las notificaciones, ya que estos 9 hoteles, los estaremos publicando en una serie de 3 videos. En el puesto número 9 te presentamos, el Hotel Vila y Colección Punta Cana. Es un exclusivo resort 5 estrellas todo incluido 24 horas, que ha sido especialmente diseñado, para quienes desean pasar sus vacaciones en familia, alejarse de todo con su pareja, o disfrutar de unas vacaciones, con amigos con un toque auténtico del Caribe. Si buscas unas vacaciones de lujo en República Dominicana, con paquete de todo incluido, clima perfecto, servicio personalizado, entretenimiento, descanso y nuevas experiencias, el Hotel Vila y Colección Punta Cana, es una oferta inmejorable. Un hotel todo incluido en Punta Cana. Son conocidos por la calidad de su cocina en todo Punta Cana. Puede probar la cocina local, así como las opciones internacionales con total tranquilidad, dentro del paquete de todo incluido. Las piscinas del hotel, son un excelente lugar para descansar y relajarse, y a un paso tienes, la playa Cabeza de Toro, donde disfrutarás al máximo de tus vacaciones. Un hotel para todos en Punta Cana. El Hotel Vila y Colección Punta Cana, resume todos los encantos que República Dominicana, tiene para ofrecer gracias a las lujosas instalaciones, ideales para entretener a los más pequeños, y dejar descansar a los padres, ya que brinda tiempo a solas para los adultos, y diversión para los más pequeños. Un hotel con spa en Punta Cana. Para que pueda relajarse de verdad, el centro de bienestar y spa, lo aliviará de todo el estrés a través de tratamientos faciales, chocolaterapia, masajes, y baños a un na. Vila y Colección Punta Cana, está ubicado en primera línea de playa, en Cabeza de Toro, protegido por un arrecife de coral y rodeado por un jardín tropical. Este resort todo incluido, está a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Las habitaciones del Vila y Colección Punta Cana incluyen, aire acondicionado, televisión por cable y minibar. La caja de seguridad en la habitación tiene un cargo extra. Este resort todo incluido 24 horas, ofrece algunas habitaciones con acceso directo a la piscina, como también a la playa. El complejo cuenta con 9 piscinas, dos de las cuales pertenecen a los paquetes Adult's Club, y Better Together. Además, una bañera de hidromasaje está disponible exclusivamente para los huéspedes de Better Together. Se ofrecen espectáculos y entretenimiento por la noche. Los huéspedes pueden disfrutar de actividades como pistas de tenis, vela, voleibol, buceo y ping pong. El complejo cuenta con instalaciones para bodas y negocios. Los huéspedes pueden disfrutar de servicio de habitaciones 24 horas, servicios de salón de belleza por un cargo adicional. Para conocer los precios de temporada, visite el sitio web oficial del hotel. Te dejamos el enlace en la descripción. En el puesto número 8 te presentamos, el Catalonia Bávaro Beach, Golf y Casino Resort. Lo mejor del Caribe te espera en este hotel, ubicado en primera línea de la famosa playa Bávaro, Punta Cana. Su distintiva arena blanca y aguas turquesas, así como las plantaciones de palmeras y cocoteros circundantes, hacen de esta zona un paraíso tropical. Quedará gratamente sorprendido por la amplia gama de actividades diurnas y nocturnas del resort, que le permitirán aprovechar al máximo su estadía en la República Dominicana. Ríndete a los encantos de la zona y prepárate para unas vacaciones extraordinarias. ¿Quieres vivir unas vacaciones inolvidables en el Caribe? Puede caminar a lo largo de increíbles playas de arena blanca, darse un chapuzón en las aguas cristalinas rodeadas de arrecifes de coral, admirar las palmeras y cocos circundantes, y disfrutar de temperaturas ideales independientemente de la temporada. El entorno es maravilloso, de ello se deduce que el hotel también debe ser maravilloso. Contiene 711 habitaciones, todas ellas junior suites y suites, distribuidas en hermosas villas rodeadas de lagos y jardines tropicales. La decoración caribeña de las habitaciones es suave y acogedora, perfecta para una estadía de varios días con familiares y amigos. Un equipo de animación del resort organiza todo tipo de actividades para su entretenimiento diurno y nocturno. También puedes practicar deportes como tenis, golf o pádel, así como probar el submarinismo o el catamarán. En cuanto a gastronomía, el hotel te ofrece deliciosa comida en originales restaurantes temáticos. Cada día de tu estancia, podrás elegir dónde más te apetece comer, tienes mucho para elegir. Por supuesto, también puede probar los completos bufes que ofrecen cocina internacional para el desayuno, el almuerzo y la cena. Y si está de humor para su cóctel tropical favorito, puede elegir entre bares diurnos y nocturnos. El descanso y la relajación seguramente estarán entre sus principales objetivos vacacionales. Para ayudarte a conseguir este objetivo, Alegría Spa te ofrece un completo programa de masajes y tratamientos. Deja atrás el estrés y conéctate al paraíso. El maravilloso ambiente de este hotel le permitirá disfrutar de unas vacaciones de ensueño. Pero asegúrate de abrir los ojos, porque esta vez el sueño es real. En el puesto número 7, te presentamos, el hermoso, Gran Bávaro Princess. El recientemente renovado Gran Bávaro Princess es un hotel 5 estrellas, todo incluido. La propiedad toma su nombre de su ubicación en la playa Bávaro, un resort de renombre mundial famoso por sus impresionantes paisajes, arenas blancas y aguas cristalinas. El resort Gran Bávaro Princess, se encuentra a solo 35 minutos, del aeropuerto internacional de Punta Cana. Este lujoso hotel en Bávaro, Punta Cana, cuenta con 1.290 habitaciones amplias y totalmente equipadas. Están perfectamente diseñados para vacaciones familiares, en pareja o en grupo de amigos. Para los huéspedes más exigentes, cuentan con habitaciones Platinum, mientras que las familias numerosas pueden beneficiarse de las excelentes Family Club Suites. Todas las habitaciones de este hotel de Punta Cana, están ubicadas en un complejo ecológico que respeta la vegetación nativa y los animales. Saborea una cocina increíble que no encontrarás en ningún otro lugar de República Dominicana, con un total de 10 restaurantes temáticos, 3 magníficos bufés, 2 snack bars, un área de food truck, una cafetería y 9 bares. Un verdadero viaje culinario lleno de nuevos sabores que disfrutarás durante tu estadía con todo incluido. Para hacer aún mejores tus vacaciones en este hotel en Punta Cana, también cuentan con un completo programa de entretenimiento, con toda una serie de actividades para grandes y pequeños, deportes acuáticos, tenis, voleibol, baloncesto, gimnasio, yoga, zumba, pilates, y una maravillosa zona de spa. Y para entretener a los más pequeños, cuentan con grupos de actividades y un mini club. Y para garantizar una relajación total, ofrecen servicio de niñera por una tarifa. Además, la exclusiva zona Family Club es perfecta para familias numerosas, con instalaciones y servicios para niños que harán de su estadía unas vacaciones familiares verdaderamente perfectas. Para conocer los precios de este resort, lo invitamos a visitar el sitio web oficial. El enlace está en la descripción. En el puesto número 6 te presentamos el hotel, Impressive Resort y Spa, Punta Cana. Escápese al paraíso caribeño en Impressive, un resort de playa todo incluido ubicado a 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Perfectamente ubicado en el océano a pocos pasos de vibrantes destinos de compras y restaurantes, este complejo de lujo ecológico de cinco estrellas ofrece habitaciones espaciosas y modernas, a sólo unos pasos de la playa recientemente renovada, que ha sido galardonada con la certificación de bandera azul, por la Fundación para Educación Ambiental, FE, por cumplir con sus estrictos estándares ecológicos y sostenibles. Las comodidades para huéspedes con todo incluido incluyen tres piscinas al aire libre, una variedad de restaurantes y entretenimiento, un spa exquisito, un club infantil y juvenil seguro y supervisado, un gimnasio completamente equipado y una impresionante pasarela de 300 pies sobre el océano para bodas y eventos especiales inolvidables. El Impressive Punta Cana se encuentra en el Paseo Marítimo de Punta Cana, a 13 minutos a pie del Dolphin Island Park. Este establecimiento cuenta con recepción 24 horas, restaurante, casino y piscina al aire libre. El mostrador de información turística puede proporcionar información sobre la zona. En el complejo, todas las habitaciones incluyen una terraza. Todas las habitaciones están equipadas con aire acondicionado y algunas habitaciones del Impressive Punta Cana tienen balcón. Todas las habitaciones tienen televisión de pantalla plana con canales vía satélite. Los huéspedes del Impressive Punta Cana pueden disfrutar de un desayuno buffet. En el complejo, los huéspedes pueden hacer uso de una sala de fitness. Puede jugar a los dardos y al mini y galpen Impressive Punta Cana. Las lagunas de agua dulce se encuentran a 20 kilómetros del alojamiento, mientras que el puerto deportivo de Cap Cana está a 21 kilómetros. Para obtener más información sobre precios y ofertas de temporada, visite el sitio web oficial del hotel. Dejaremos el enlace en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 5 que presentamos el espectacular, Barceló Bávaro Palace. El Barceló Bávaro Palace es uno de los mejores hoteles en Punta Cana, diseñado para aquellos que aman el sol interminable, el sonido de la brisa caribeña flotando entre las palmeras, y el impresionante arrecife de coral y las aguas cristalinas. Ubicado a lo largo de una de las 10 mejores playas del mundo, según National Geographic y TripAdvisor. El descanso y la relajación absolutos en el paraíso están garantizados en las habitaciones B, con hermosas vistas, y que ofrecen la mejor tecnología, y lo último en bienestar. La amplia gama de opciones que se ofrecen en uno de los mejores hoteles todo incluido de República Dominicana, permite a los huéspedes no solo divertirse, sino también, disfrutar de experiencias únicas, como saborear la cocina dominicana local, o platos de especialidades internacionales en los 11 restaurantes. Los huéspedes, también pueden aprovechar la oportunidad de disfrutar de deportes acuáticos como, buceo, snorkel, kayak, o windsurf. Hay una amplia gama de instalaciones para los amantes del deporte, junto con un spa exclusivo para aquellos que buscan relajarse. También cuenta con un casino abierto las 24 horas, dos clubes, campo de golf de lakes, una sala de escape, un centro comercial, un campo de fútbol profesional, un campo de béisbol semiprofesional, y espectáculos para los huéspedes que les gusta aprovechar sus noches al máximo. Despertar en un entorno paradisíaco, y elegir entre la forma más agradable de relajarse, o la mejor oferta de actividades para disfrutar, es lo único en lo que deben pensar los huéspedes del Barceló Bávaro Palace. Un hotel todo incluido que forma parte del magnífico Barceló Bávaro Grand Resort, compuesto por el Barceló Bávaro Beach, Adults Only, y el Barceló Bávaro Palace. Para conocer las tarifas y ofertas de temporada, te dejamos la web oficial en la descripción. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el puesto número 4 te presentamos el espectacular, Majestic Mirage Punta Cana, Old Suites Resort. Es un increíble complejo de lujo de 5 estrellas en Playa Bávaro, Punta Cana, diseñado para una clientela que busca los más altos estándares de calidad, además de una sofisticada y lujosa variedad de instalaciones y servicios en un resort todo suite, todo incluido. Este majestuoso resort, ofrece alojamiento en amplias y exclusivas suites con servicio de mayordomo, servicio a la habitación 24 horas al día, 7 días a la semana y un programa todo incluido con comida de primera y bebidas premium. Majestic Mirage Punta Cana, comprende 5 edificios exclusivos solo para adultos, Mirage Club 18+, y 2 edificios para familias con niños en Family Club todas las edades. Todos los huéspedes, tanto los que se alojan en Family Club, tienen derecho a utilizar las instalaciones y servicios del Majestic Supreme, como salas VIP, restaurantes a la carta, entretenimiento con música en vivo, golf gratuito y limitado y mucho más. Las palabras sofisticación y lujo, proporcionan una descripción perfecta de Majestic Mirage Punta Cana, All Suites Resort, una experiencia exclusiva para todas las edades. Para conocer las tarifas y ofertas de temporada, te dejamos la web oficial, en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias! En el puesto número 3 te presentamos el majestuoso, Ousen el Faro Resort, Punta Cana. Ubicado frente al mar con vista a las idílicas playas de Punta Cana, Ousen el Faro, es un resort de 5 estrellas de nueva construcción con un impresionante diseño interior de estilo colonial. Destaca por sus elegantes habitaciones, amplias piscinas, un río lento con suave corriente, una zona familiar con parque acuático y el Faro, que da nombre al hotel y ofrece un mirador con espectaculares vistas al mar. Además, el resort cuenta con una amplia oferta de restaurantes temáticos, el Despacios Pass Center, y Privilege Exclusive Rooms and Service. Ousen el Faro, dispone de una zona exclusiva para mayores de 18 años, El Beso, con una amplia oferta de servicios y actividades de ocio pensadas para adultos. Es el lugar perfecto para quienes buscan un ambiente exclusivo para relajarse en pareja o pasar un buen rato con los amigos. En Ousen el Faro, los huéspedes pueden relajarse sin tener que preocuparse por nada, las 24 horas del día. Para los que viajan en familia, el resort cuenta con instalaciones y actividades de primer nivel, organizadas por el equipo de animación para niños de todas las edades, y cuenta con una gran piscina, con un parque acuático con 4 toboganes, y juegos con chorros de agua que harán disfrutar a todos. Las habitaciones del hotel están equipadas con zona de estar. Todas las habitaciones cuentan con, aire acondicionado y televisión de pantalla plana. Algunas unidades de Ousen el Faro tienen terraza. Para conocer las tarifas de temporada, lo invitamos a visitar el sitio web, oficial del hotel. El enlace está en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!